Nos encontramos en el Parlamento Nacional, vamos a conversar rápidamente con el Presidente Luis Ibérico. Y, Presidente, ¿cuándo se va a ver este tema del Defensor del Pueblo? ¿Sabía que hoy se iba a reunir para... Sí, la idea era reunirnos hoy día, pero se ha convocado una reunión del Consejo Nacional de Corrupción, donde el Parlamento es representado por su Presidente, así que a las 11 de la mañana estaré en la PSM en esta reunión. Y se ha convocado para mañana esta reunión para ver dos temas. La Defensoría del Pueblo, vamos a ver si hay algunas decisiones tomadas por algunas de las bancadas. Y también si hay nombres, propuestas para el representante que falta del Tribunal Constitucional. Esa será la agenda del día de mañana, esperemos poder avanzar. De todas maneras, la fecha para la elección del Defensor del Pueblo ya está dada. Y ojalá lleguemos con algún nivel de consenso para que de esa reunión del Pleno salga finalmente el Defensor del Pueblo. Lo del Defensor del Pueblo, ¿se va estas dos opciones, tanto el señor Ballena y Vega, van a ir a la votación los dos o es que mañana se va a ver y van a sacar solamente un candidato? No, lo que se ha acordado es que vamos con esos dos candidatos, ¿no? A menos que mañana se vea que todas las bancadas coinciden en un solo nombre, no habría por qué maltratar al otro. No sé si eso sucederá, hay que ser realistas. Pero en todo caso, finalmente tenemos dos nombres, el doctor Gastón Soto Ballenas y el doctor Vega. Y será el Pleno el que defina si uno de los dos es el Defensor del Pueblo para los próximos cinco años. No he escuchado que otras bancadas se hayan pronunciado. Hasta el momento mi bancada, por ejemplo, PPC-APP, se ha pronunciado a favor del doctor Vega. Otra bancada también ha hecho por la misma persona. Pero las demás todavía se mantienen seguramente estudiando, analizando. Y a ver si mañana tendremos algunas propuestas. ¿Y la propuesta para el reemplazo del señor Urbiola cómo va? Se acordó que sea por invitación, entonces el procedimiento es que las bancadas también hagan sus proposiciones. Mañana las veremos y ojalá tengamos tiempo suficiente para poder elegir a este representante del TC que representaría al saliente. ¿Cuál es la dinámica en eso? También se tiene que llegar a un consenso, evidentemente, para que haya la votación. La invitación quiere decir que no llega una lluvia de nombres y de ahí se elige, sino que las bancadas proponen algunos nombres y se invita a esas personas a participar. ¿Y cómo va a pasar por una entrevista? Las bancadas son dueñas de decidir si entrevistan, si leen sus currículums. Lo mejor, obviamente, es entrevistar, como se hizo la vez pasada, que las bancadas invitaron a los postulantes al Tribunal Constitucional para escucharlos, para conversar, y de ahí sacaron sus decisiones. Y otro tema pendiente también es, le preguntaba si el Ejecutivo ya mandó la propuesta para... Todavía, hasta este momento, no tengo información de que hayan mandado las propuestas. Es una terna que el Presidente de la República tiene que mandar al Congreso de la República, y a partir de ahí se reúne la Comisión Permanente para elegir. Usualmente se forma primero un grupo de trabajo de la Comisión Permanente para que evalúe los currículums, los antecedentes de los candidatos enviados por el Ejecutivo, y luego, en otra reunión de este mismo grupo, se decide quién es el Contralor. ¿Y este jueves ya estaría votándose en el Código Procesario? Sí, la idea es que se vote en primera votación. Si ya el Presidente de la Comisión de Justicia me ha informado que ha recogido muchas de las sugerencias críticas que ha habido de diferentes actores, incluyendo el Poder Ejecutivo, si es necesario se abrirá otra rueda de debates. Acá la idea no es quemar etapas, pero sí hay que señalar con mucha claridad. Aquí no se está sacando algo de la noche a la mañana. El Código Penal, señores, está trabajándose a lo largo de los cinco años de este Parlamento Nacional y viene desde el Parlamento pasado, así que es un largo trabajo de un documento muy importante que tiene como 700 artículos, el tiempo tan dilatado, pero estamos haciendo el esfuerzo para dentro de este Parlamento cumplir con hacer las votaciones. No habrá exoneración de segunda votación. Es decir, si el jueves votamos en primera votación, todavía tendremos dos y hasta tres semanas por delante porque viene la semana de representación para seguir discutiendo, no solamente acá dentro del Congreso, sino en general y seguir recibiendo aportes y marchar así hacia una segunda votación donde seguramente habrá otro debate y esperemos que el Congreso pueda cumplir con un elemento tan importante para la lucha por la seguridad ciudadana.